Conejito de Pascua, Easter Bunny, Cuaresma, Lent, Domingo de Pascua, Easter Sunday, Domingo de Ramos, Palm Sunday, Felices Pascuas, Happy Easter, Huevo de Pascua, Easter Egg, Jueves Santo, Holy Thursday, Miércoles de Ceniza, ASH Wednesday, Nazareno, Penitent, Pascua, Easter, Procesión, Resurrección de Jesús, Resurrection of Jesus, Vacaciones de Semana Santa, Easter Holiday, Vela, Kendall, Viernes Santo, Good Friday,